En este momento yo voy a presentar a un amigo que tengo, que le dice, insisto, pero no es simplemente Sisto, es profesor, maestro, dirigente, político, comunista, pero sobre todo, que es lo más grande que él puede hacer. De todo lo otro, eso usted lo puede desechar, es poeta, porque no hay cosa en la vida más interesante, o nada en la vida se convierte interesante hasta que no lo toca el ojo mágico de un poeta. ¿Qué te pareció? Buen día, buen día. Inspirado tú, como siempre, buen día Ramón, buen día Carolina, buen día al país y al mundo. Gracias hermano, buen día. Aquí en una de nuestras casas, que es de mañana. Así mismo. Muchas gracias, muchas gracias. Así mismo es. Mira, hoy vamos a hablar con Sisto acerca de acuerdos arribados entre ADP y el Ministerio de Educación de la República Dominicana Minera para el inicio del año escolar. Ustedes saben que hubo una especie de tirijala hace unos días, luego el presidente de ADP y el ministro Hernández se reunieron y de ahí salieron una serie de acuerdos, vimos en la prensa a los dos juntos presentando estos acuerdos. Pero, no hay mejor voz autorizada por todos estos pedazos que Sisto, Gabín, para hablarnos del tema. Adelante, Sisto. Pongo en contexto. Bien. Bueno, ustedes conocen mucho más que yo, tal vez, la realidad institucional del Estado Dominicano, ¿verdad? En términos de su historicidad. En materia institucional. En este país se aprueban las leyes, luego hay que echar un pleito para que esa ley se cumpla y luego entonces... Para que se aplique. Para que se aplique. Y después otro pleito... Para que se aplique y después otro para que se cumpla. Y después hay que llegar a acuerdos sobre los mismos aspectos que tiene la ley y luego también tú tienes que echar un pleito también para que los acuerdos se apliquen y se cumplan. Y hay otro acuerdo, que es un acuerdo para no cumplir con el régimen de sanción que tenga la ley. Ah, claro. También. De manera que el ADP, que es un sindicato, como sabemos, procura que las autoridades en los 53 años que tiene de existencia el ADP, realmente el Estado cumpla con el artículo 63 y demás relacionados con garantizar la calidad de la educación para el pueblo dominicano. Y entonces, en cada coyuntura, cada vez que viene un gobierno establece un nuevo ministro, entonces como que viene cada ministro con su librito y entonces los procesos, cómo termina un año escolar, cómo comienza. Este año escolar, por ejemplo, que va a iniciar prácticamente con las mismas problemáticas con que concluyó el pasado en términos de infraestructura escolar, en términos de una serie de aspectos. Entonces, ante el proceso de lucha que el sindicato llevó a cabo y que describimos aquí, lo recuerdan en este programa, varias veces durante los meses de abril, mayo, julio y junio, referido al tema de las pensiones de los jubilados y pensionados, esa demanda como central del proceso, pero que además 10 puntos, de 9 puntos más, que completan 10, que forman parte, una parte importante de ellos, valga la redundancia, de un acuerdo firmado entre el Ministerio de Educación y la ADP con el presidente Abinader como testigo, el 30 de junio del año 2021, y que ahora entonces lo que se ha hecho es una especie, se está buscando una especie de operativización de ese acuerdo. Entonces, luego de un trabajo intenso, primero los procesos de lucha, el sindicato que tuvo que retirarse en varias ocasiones por la actitud del ministro y de su equipo, luego al final entonces se crearon dos comisiones, una comisión bilateral que comenzó a trabajar los temas, luego entonces vino la intermediación del presidente de la república y terminó ese proceso con una firma de esos compromisos en el Palacio Nacional. La tiene que ver con impactar las pensiones más bajas de los pensionados y jubilados, no ni siquiera en el nivel que deben ser impactadas, pero lo que ha logrado la Asociación Dominicana de Profesores, actuando de conjunto y de manera institucional en este aspecto, nosotros tenemos, yo lo había dicho aquí anteriormente, una jubilada, por ejemplo, que dio 35 años de educación con una pensión de 7 mil pesos, otros por debajo de 20, por debajo de 25, por debajo de 35, por debajo de 30 mil pesos, y entonces esos pisos es lo que serían impactados al mes de junio del año 2023. Sí, de manera puntual, el tema de los pensionados, ¿qué otros acuerdos se finalizaron? Sí, además de los pensionados y jubilados, que su impacto fue dividido en tres momentos, los que serán impactados hasta 35 mil pesos hasta ahora, o los que devengan menos de 35 mil pesos, luego un segundo momento que se impactará de 36 a 50 mil, y luego un tercer momento que se impactará a partir de 50 mil. ¿Qué se pauta también? Lo que tiene que ver con la evaluación al desempeño, que es un componente importantísimo, porque el sistema debe evaluar cada tres años, lo establece el estatuto del docente y la ley, la labor de nosotros como docentes. Pero eso no se hace. E identificar, no, regularmente no lo hace. Pero está establecido. Incluso el ministerio debió hacerlo el año 2022, dice el acuerdo. Pero está establecido. Sí, pero debe ser cada tres años. Sin embargo, no se cumple en el periodo establecido la evaluación. ¿Qué es lo que permite la evaluación? Que si a mí me evalúan en mi ejercicio, docente en el aula, y los componentes de la planificación y todos los indicadores, entonces se pueden identificar las fortalezas, las debilidades, ¿verdad?, que puedan aparecer en esa evaluación, además de que entonces, de acuerdo a esos resultados, debe establecerse un incentivo que también motive, que también, pero de acuerdo a los resultados. Entonces, el ADP ha insistido en eso y se acuerda que la evaluación se realizará en este año y que el incentivo también será aplicado al mes de octubre de este año, porque el Ministerio de Educación, según el acuerdo del 30 de junio de 2021, debió realizarla en el 2022 y no la llevó a cabo. Pero como tú dices, la evaluación al desempeño está establecida que debe realizarse cada tres años. Entonces, a veces uno escucha a las autoridades y a algunos sectores decir, ah, pero a los docentes hay que pagarles de acuerdo a sus resultados. Hace tiempo que el ADP conquistó la evaluación al desempeño y lo que hay que hacer es aplicarla. Lo otro es el tema de la calidad de la educación, que el ADP planteó que lo aterrizáramos, porque es muy general siempre hablar de la calidad de la educación. Bueno, pero ¿qué implica la calidad de la educación? El tema de la reforma curricular, el tema pedagógico, para impactar sobre todo lo que tiene que ver la parte metodológica de la intervención, sobre todo en los primeros grados. Y a ver, establecer aquí nueva vez, que lo establece el pacto educativo del 2014, que inicie por fin la educación a los tres años en la escuela pública, que ya no siga comenzando a los cinco años. Pero ¿cuál debe empezar ahora? Eso debe iniciar ahora, el acuerdo contempla precisamente que debe iniciar ahora. Y eso tiene varios componentes. Mientras más inicia, mientras más temprano el ser humano va a la escuela, va a la escuela formal, va a la educación formal. Entonces, es mucho mejor en términos de aquilatar sus competencias o que despegue con sus competencias. Y eso implica también resolver un tema de inicial, que también lo establece, que es la sobrepoblación estudiantil, que está presente prácticamente en todos los grados y en todas las escuelas del país, que tú tienes 60, 45, 50, mínimo 30 estudiantes en un aula, pero con una sola docente de inicial. ¿Qué pasa con un niño pequeñito cuando la docente tiene que ir al baño a una necesidad? Cuando la docente tiene que... Ni esa cantidad. Entonces, la docente de inicial en el país no tiene prácticamente tiempo para que no sea estar en el aula de manera fija con sus estudiantes, porque un niño de cinco años o de tres años cuando inicie para ir... Entonces, se establece también la ayudantía, que realmente no es ayudantía, ¿qué se llama?, sino un docente auxiliar, el auxiliar de las docentes de inicial. Pero en términos de calidad también, la infraestructura escolar, que el 70% terminó el año escolar, está afectada por deficiencias, la infraestructura escolar. Y el ministro ha planteado una solución parcial, que son las aulas móviles, que nosotros también, en mi caso, de alguna manera lo he cuestionado y también le decía al ministro, bueno, eso puede ser una excepción, pero lo correcto es intervenir las escuelas a tiempo que están en proceso de deterioro. Aquí en San Francisco de Macorís tenemos centros, como la de Laida Pérez y otros, con 12 años, con aulas móviles, deteriorándose y de manera provisional, y no han concluido el centro. Entonces, ¿qué se busca con este tema? La escuela esta que aquí se ha anunciado... El liceo de allá, en Vistel Valle. Pedro Enrique Jureña. Las condiciones de las calles. Pero que no se ha habilitado. Ese acceso es terrible. Sí, el Pedro Enrique Jureña está habilitado. El que no se había habilitado era el Elvi Dolora. Y se habilitó a final del año escolar pasado, frente a la parroquia San Francisco de Asís, aquí en la avenida Caunabo. Mira, Asís, yo pienso... Yo sé lo que cree que el caso de la ADP, digo como los muchachos de la huelga de aquí, el día que desaparezcan por un tema de descrédito, los muchachos que convocan a huelga, ¿cómo se llama? Sí, los movimientos sociales. Los movimientos sociales y populares. Los Raúles. Nos vamos a jota todos. Los Raúles. Sí, los Raúles y los mercados. Los Raúles y los mercados. El día que esos muchachos desaparezcan, o que la credibilidad se le vaya al piso, y la gente ya no cree en eso, nos vamos a jota todos. Que se le vaya al piso, más para el piso. Pues nos vamos a jota todos, porque nosotros, los cuatro que estamos aquí, no salimos a prender una goma, ni salimos a tirar piedra. Entonces, ¿quién nos va a defender? Diría. Entonces, igual, digo, del caso de la ADP. El día que ADP deje de operar como debe operar, como debe funcionar, como el retén a la angurria del gobierno, que es el ministerio, entonces va a haber problema. Del acuerdo de esta semana pasada, hay un punto determinante, y que creo que es el primero, inclusive. Es el respeto al horario. Es el respeto al horario. La gente critica, criticamos, acremente, que no se justifica que una reunión de ADP, que puede ser el día de la Alta Gracia, tenga que ser al otro día, que es día de clase. Que pudiendo hacerse el sábado en la tarde, o suspender la clase a las tres de la tarde, para estar hasta las seis en una reunión, tenga que suspenderse el día lunes para eso. Esa es una la pregunta. Y lo otro es que el tema de los tres años, puede comenzar a estudiar, comienza a los tres años, pero en qué año de edad pasa al primer grado. Él va a pasar el cuarto, el quinto y hasta el sexto, en preprimario y dando vueltas ahí, muchachos. Es una especie como de ayudar a la mamá para que vaya al trabajo, como los INAIP y la cosa esa que es la escuela que tiene el gobierno. Esa es la escuela que tiene el gobierno. Primero están en el párvulo, casi en los colegios. Luego pre-kinder. Y parece el sector privado. Después kinder junior. Porque ese es el componente. Mientras el sector privado comienza, desde párvulo, como tú dices, y desde los tres años, la educación pública sigue comenzando a los cinco. Entonces, esa parte de iniciar ese proceso de educación inicial a los tres años es precisamente para resolver ese componente de esa diferenciación que hay. Pero además es un componente que incide de manera clara en el componente de la calidad. Mientras una, no es lo mismo que un estudiante inicie, un niño o una niña inicie a los tres años que a los cinco. ¿Tiene cuántos años de desventaja para empezar a desarrollar inicialmente sus competencias? O sea, que eso tiene impacto, que no es como más o menos pregunta, de que están dando vuelta ahí en pre-kinder, pre-kinder. No, mira, no, porque recordemos que está el nivel primario, está el nivel secundario, y entonces el primario inicia con inicial a los cinco años en este caso, y el pacto educativo establece que debe ser a partir de los tres, desde el 2014, creando claro las condiciones, y luego entonces el estudiante pasa de inicial a primero, luego a segundo, y así continúa hasta tercero en ese nivel. Lo de la promoción automática, que es un componente que nosotros hemos cuestionado, de que el estudiante pase directo a tercero, primero y segundo hasta tercero, sin que el docente lo pueda evaluar a partir de sus resultados, sino que es una promoción automática, el ministerio debería eliminarla, en mi opinión. Que cae a primero, ahí llegó. A tercero directo. A tercero. De primero, segundo, hasta tercero, ni siquiera los indicadores están prácticamente establecidos para los niveles de la evaluación. Entonces, de tercero continúa hasta sexto, que es el nivel, después de la modificación, que es el nivel primario. Luego entonces, a partir de ahí, viene la parte de los primeros grados. Es posible que un niño que se inscriba a los tres años en la escuela, a los cinco esté en segundo. Esta es la pregunta, ¿en qué edad llegan a primero, a segundo? A los mismos cinco. Yo comencé a los siete años a estudiar, porque ese era el tiempo. Sí, pero recuerda que... A los ocho yo estaba en segundo. A los ocho yo estaba en segundo. No, 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 lo más probable es que tú iniciaras a los once años. Un lembo, como decimos nosotros popularmente. No, 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 siete años. O a los diez, o a los ocho. Tú tuviste la ventaja de comenzar a los siete, pero antes uno entraba. No, lo que pasa es que... Valor académico. No, lo que pasa es que hay un componente... No, porque el muchacho se queda igual. Sí, tiene valor... No, no se queda igual, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo mi niña desde los dos años. Es un tema que tiene que ver con los componentes emocionales, psicoemocionales, con los componentes psicopedagógicos de tú iniciar a la mayor temprana edad posible a construir el ser de ese niño. De desarrollo, de interacción. No es lo mismo, porque hay una parte, Ramón, que no está relacionada a esa parte formal. Tú ves esa parte formal académica que con bastante propiedad tú señalas. Inicia a partir de ahí, como tú dices, de primero. Pero ya esta es una parte relacionada para la... De adecuación. Correcto. Adaptación. De introducción del niño en términos psicoemocionales y psicopedagógicos. Gracias, Cito. Mire, pero dime rápido del horario, del horario. Sí, ahí voy. Dame que me diga en un 30 segundos. Ahí voy. Tal y como tú decías... Porque lo dice el pacto, respeto al horario. Sí. Y al calendario escolar. Mira, que lo primero que la violan siempre son las autoridades. Porque mira, ese es un tema, como tú has dicho, histórico respecto a la ADP. Oye lo que pasa. La ADP en primer lugar es un sindicato. Entonces, si es un sindicato, la ADP en primer lugar no puede hacer una asamblea un sábado o un domingo ni una acción de lucha porque un sindicato lo que busca es presionar al patrón y a la autoridad para que resuelva un problema. En segundo lugar, el docente estudia los sábados y los domingos, hace su maestría los sábados y los domingos y su especialidad. Y además, el docente, ¿qué ocurre con lo que tiene que ver con el calendario escolar? Cuando tú tienes un centro educativo que le falta almuerzo, que el almuerzo no llega porque la autoridad incumplió, que dejó una detendida a las 12 del mediodía, ¿qué tú haces con los estudiantes? Sisto, para cerrar. Cuando te falta esa energía eléctrica, cuando te faltan los libros de texto, cuando te faltan los asientos, cuando te faltan... O sea, es que el calendario escolar, la ADP ha asumido el compromiso de siempre, de cumplirlo. Ahora siempre depende de las necesidades resueltas de las autoridades. Por último, ¿a partir de cuándo? Pero la voluntad política del sindicato está para cumplirlo. ¿A partir de cuándo se van a cumplir estos acuerdos? Debe ser desde ya. Esperemos que las autoridades lo entiendan así. De parte del sindicato hemos asumido la voluntad. Lo de la parte económica tiene que ser de una vez. Sobre todo para nuestro jubilado y pensionado. Es un tema muy sensible. Oye, Cito, yo comencé a estudiar en una escuelita de patio que había que llevar su silla, uno llevaba su sillita a la cabeza. Así fue, a los siete años. A los siete. La profesora era una señora mayor ya... Y ella se dormía dándole un puesto. Yo en una enramada. Y así aprendí yo a leer y a escribir. Pero muy buena profesora. Bueno, señores, gracias, mi querido hermano. Gracias a ustedes. Siempre nos falta tiempo. Gracias, dirigente, político, poeta. Cito Gabin por estar con nosotros.